La Bestia Traicionada, Fanfic de My Hero Academí, Cross Black Clover Cross Demon Slayer. Capítulo 1. Un Asalto Violento. Después de su gran batalla contra los elfos y un demonio, el aspirante a Rey Mago, hasta, estaba siendo acusado y atacado por un caso que no hizo. Decidió volar lejos del reino Clover y no esperaba que existieran demasiados países además de su ciudad natal. ¿Cómo podrá vivir una vida feliz cuando está a punto de conocer a dos jóvenes que tienen un gran sueño como él? Después de una gran pelea contra los elfos y un demonio, se puede ver hasta durmiendo en su habitación en la base de los Black Bulls. Mientras dormía, su demonio despertó repentinamente de sus pensamientos y detectó un aura violenta e inquietante de algún lugar. Esta aura, no puede ser. ¿Qué trama este demonio y por qué puedo sentir una enorme aura demoníaca alrededor del reino Clover? El demonio de Asta preguntó desde su propio mundo en el cuerpo de Asta. Se puede ver a una chica de arriba del reino Clover flotando en el cielo y ve a todos arreglando sus casas, edificios que fueron destruidos por la batalla de los caballeros mágicos contra los elfos. Oh. Entonces, ¿me estás diciendo que alrededor de este reino hay un demonio que puede derrotar a la triada oscura? Bueno, si tú lo dices, haré algo especial para eliminar al que fue poseído por este demonio. Después, dijo la chica llamada Vánica, tengo una gran idea. ¿Qué tal si, vamos a usar a los caballeros mágicos de este reino y dejar que estas personas maten a este chico? El demonio conocido como Mellícula dijo en la mente de Vánica. ¿En qué manera? Vánica preguntó mientras ponía su dedo en su barbilla. Este. Mellícula exclamó cuando se pudo ver un aura negra formada por la mano de Vánica y disparó una enorme aura negra en el cielo, lo suficientemente oscura como para cubrir el brillante sol del día. ¿Qú, qué es esta niebla negra? Fueco León preguntó mientras ordenaba a algunos caballeros mágicos que retiraran algunos escombros del edificio destruido. ¿Qué es esto? Nos él preguntó desde su casa donde se puede ver a algunos de sus sirvientes arreglando sus hogares rotos. Esta aura, Marx, ¿puedes decirme qué es esta magia? Preguntó Julio. Lo siento, pero, no puedo decirte la respuesta, Julio-sama. Respondió Marx. ¿Qué quieres decir? Preguntó Julio. Jum-jum-jum-jum, empiezan a sonar diversos sonidos y palabras inteligibles pronunciadas de manera extraña pero con ritmo, cada vez haciéndose más y más fuertes en sonidos y cambiando de palabras cada intervalo de tiempo. Jum-jum-jum, pronuncia más sonidos y más sonidos. Palabras y más palabras ininteligibles son pronunciadas. Asbánica, con la voz de Mellícula, anunció en su lenguaje demoníaco a todo el reino Clover y ahora dispara una gran cantidad de rayos hacia los caballeros mágicos de los reinos Clover y a todos los capitanes. Los ojos de todos ahora son de color rojo puro y tienen un aspecto diabólico. Kara entre ellos mientras Mellícula manipula sus mentes y les da un objetivo que los haría enojarse y volverse locos. Tenemos una misión que hacer, matar hasta y salvar el reino Clover. Todos los caballeros mágicos y capitanes de todo Clover Kingdom le gritaron a Vánica desde el cielo. Bueno, entonces. ¿Qué estás haciendo? Encuéntralo y mátalo. ¡Feliz muerte! Vánica exclamó con emoción. ¡Raa! Marx rugió mientras usaba su magia para atravesar la ventana y ahora todos los caballeros mágicos ahora se dirigen a la base de Black Bulls donde se encuentra hasta. Julio se puede ver en el suelo y está un poco aterrorizado por lo que acaba de ver. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Marx, ¿qué estás haciendo? Preguntó Julio. En la base de Black Bulls, se puede ver hasta roncando mientras duerme después de una agotadora batalla con los elfos y un demonio. Se puede ver a su demonio despertándolo de su sueño cuando está a punto de advertirle sobre el aura que sintió. Chico. ¡Oye! Deja de dormir, algo malo te va a pasar. El demonio de Asta gritó, pero a Asta todavía no le importó y siguió durmiendo. Se puede escuchar un gran golpe desde su puerta cuando Magna y Luke ahora cargan contra el Asta dormido con sus ojos rojos ardientes. Muere, traidor. Magna gritó. Uno tan digno de matar. Añadió la suerte. Asta. El demonio rugió en los pensamientos de Asta cuando finalmente se despertó y rápidamente vio a sus dos camaradas atacándolo con intenciones asesinas. Magna, suerte. Asta gritó mientras sacaba la espada Demon Slayer de su Grimorio y bloqueaba a los caballeros atacantes. ¿Cuál es el significado de este? Asta preguntó. Tú, traidor. Tienes una conexión con los demonios del reino Spade y ahora vas a pagar por esto. Magna respondió enojada. ¿Qué? Demonios, Spade Kingdom. Asta preguntó. Deja de fingir que no sabes, Asta. Luke agregó mientras patea a Asta y lo envía fuera de su habitación y atraviesa las paredes de la misma. Se estrelló contra el suelo y vio a los otros Black Bulls atacándolo. Deberías morir para que nuestro reino sobreviva. Mirror Magic. Reflect Rey. Gauche gritó y disparó rayos desde los espejos alrededor de Asta, pero logró bloquear todo con su espada. Incluso tu gauche. ¿Qué está pasando? Asta preguntó. Muere. Ya no vas a comer mi comida. Magia de creación de algodón. Golpe de oveja durmiente. Charmy desde atrás gritó cuando una enorme oveja ahora lanzó un gran golpe a Asta, pero él lo esquivó. Señorita Charmy. Asta lloró. Ahí tienes. Finral dijo detrás de Asta mientras lo agarra y tira de él hacia su magia espacial y ahora lo lleva a un área amplia donde se pueden ver algunos caballeros mágicos entrantes con miradas mortales dirigidas hacia Asta. De todos, ¿qué está pasando? Asta preguntó. Magia de Mercury. Lanzas de plata. Nocel disparó una docena de lanzas hacia Asta desde el cielo mientras se acercaba a su ubicación. Magia cortante. Guadaña de la muerte. Jagda Ripper agregó mientras lanzaba un corte shockwave hacia Asta. Salamandra. Fueco león le gritó a su espíritu y disparó una gran cantidad de llamas sobre Asta. ¿Qué está pasando? Todos. Asta gritó mientras esquivaba cada ataque que le enviaban. Se escapó de la horda de caballeros mágicos y se vio atrapado cuando los otros caballeros de los toros negros ahora aparecieron detrás de él. No puedes escaparte, chico. Vanessa gritó mientras lanzaba una gran cantidad de hilos a Asta, pero Asta cortó los hilos. Vanica desde arriba ve a todos ahora con su aura mortal contra Asta. Ja 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 ja. Toma eso, mocoso antimagia. Exclamó Vanica. Así va para ti, león. Dijo mellícula. Llamé al demonio de Asta león porque aún no tiene nombre. Una vez que el nombre real salga pronto, lo cambiaré mellícula. León gritó desde los pensamientos de Asta mientras su barco, Asta huye de todos. ¿Qué está pasando? Estaba tratando de dormir bien hasta que mi demonio gritó por mi nombre. Espera, me acaba de despertar de antes. Entonces, ¿era real después de todo? Asta pensó. Magia de agua. El rugido del dragón marino. Noel gritó desde atrás y dispara un enorme dragón marino hacia Asta y lo inmoviliza en el suelo. Lo tengo. Noel exclamó. N Noel. Asta preguntó. Lamento decir esto, pero para que nuestro reino sobreviva, tomaré tu cabeza y se la devolveré al que le quitó la vida a mi madre. Noel dijo. Sus ojos son de un rojo puro. ¿Es ella? Asta pensó. Noel, no tengo idea de lo que estás haciendo, pero por favor, deja de atacarme. Asta lloró. Cállate, insecto, campesino, un estúpido idiota que no tiene magia en su cuerpo y, además, un imbécil que sueña con ser un rey mago. ¿Rey mago, como dices, traidor? Noel gritó mientras pisoteaba la espalda de Asta con el talón. ¡Aar! Asta lloró de dolor. Planta mágica. Flor de cañón mágico. Mimosa disparó a Asta desde lejos y lo golpeó brutalmente en el cuerpo. M. Mimosa. Asta gruñó mientras sostenía su espalda debido al dolor. Magia de creación de acero. Lanzas plateadas. Klaus gritó mientras disparaba lanzas al cuerpo de Asta, pero la espada anti-magia de Asta lo bloquea y lo destruye. ¡Uch! ¡Qué espada tan molesta! Klaus frunció el ceño. Magia de viento. Tormenta de espíritus. Juno desde arriba disparó a Asta. Tú también, Juno. Asta preguntó. Oye, chico. Salgamos de aquí. León gritó cuando hasta ahora se transformó en su forma negra y se alejó corriendo de todos. Eres una plaga tan insolente, Asta. Juno pronunció. No puedes escapar. Briar Magik. Árbol de brezo cazador de cadáveres. Charlotte le gritó a Asta y disparó una gran cantidad de zarzas a Asta. Toma esto, traidor. Leopold gritó y disparó una gran cantidad de llamas a Asta, pero la velocidad de Asta esquivó rápidamente todos los otros ataques. Se va a escapar. Gritó Leopoldo. No esta vez. Finral gritó cuando apareció de repente frente a Asta. Noel y Mimosa prepararon sus hechizos de ataque sobre Asta desde el espacio del Playboy. Toma esto. Noel y Mimosa exclamaron y ahora disparan su magia a Asta. Ups, no lo harás. León gritó desde la mente de Asta mientras controla el brazo de Asta y bloquea el enorme ataque combinado de Noel y Mimosa. Voy a seguir corriendo hasta que encuentre a alguien que no me esté atacando. Asta gritó y se alejó volando de los otros caballeros mágicos. La escena ahora cambió al Parlamento Mágico donde se puede ver a Dan Natio mirando las ventanas del edificio, viendo a los otros caballeros mágicos en su camino para matar a Asta. ¿Qué está pasando? Es eso. Dan Natio preguntó cuando vio a Vánica desde lejos en el cielo riendo y bailando de alegría mientras veía a Asta siendo perseguido por sus compañeros caballeros. ¿Cómo podría un atacante ingresar al reino? Oh, sí, los magos de la barrera no están en condiciones de defender el reino una vez más. Dan Natio pronunció. Vio a un caballero mágico desde abajo corriendo enojado con su escoba y volando en dirección a Vánica. Mata a Asta, el traidor. Dijo el caballero mágico. ¿Traidor? Sé que es un demonio, pero ¿por qué harían este tipo de cosas sin que el Parlamento lo sepa? ¿Hay alguien que ordenó matar al chico? ¿O esta mujer de lejos es la sospechosa detrás de todo esto? Preguntó Dan Natio. Todos van a matar a Asta. Preguntó Julio. Como escuché de uno de los caballeros mágicos. Pero estoy seguro de que fueron manipulados por alguien. El que creó la niebla negra antes. Dan Natio respondió. Asta, Julius pronunció con preocupación. La escena ahora volvió a Asta, que todavía está siendo perseguido esta vez hasta la capital. Morir. Mocoso antimagia, muere. Tú no perteneces aquí a este lugar. Ríndete y te daremos una muerte fácil. Todos los caballeros mágicos le gritaron a Asta mientras lo perseguían. Asta, por otro lado, comenzó a llorar mientras se alejaba volando después de ver a sus amigos, compañeros caballeros mágicos. Yuno, ahora tenían los ojos puestos en matarlo. ¿Por qué están, odiándome tanto? ¿Qué hice para sufrir este tipo de vida? No puedo soportar esto, más. Hasta pensó. Magia oscura, manto oscuro. Corte dimensional. Yami desde lejos disparó un poderoso corte a Asta y rompió con éxito su ala y lo dejó estrellarse contra un edificio cercano. Te tengo, mocoso. Yami pronunció mientras saltaba a su escoba y volaba hacia la ubicación de Asta. ¡Ay, ay, ay! Asta pronunció con dolor. Ve a Noel, Mimosa, Klaus y Yuno ahora frente a él, apuntando sus hechizos de ataque contra él. Finalmente, el ala del traidor se ha roto. Dijo Klaus. Traidor. Asta preguntó. Pensé en ti como un digno amigo mío. Sabes que te amaba. Pero ahora, solo te veo como un camarón que merece morir por ser un traidor. Gritó Mimosa. ¿A me amas? ¿Qué hice? Hasta preguntó. ¡Cállate, insecto! Todo lo que tienes que hacer es rendirte a Mellícula y nuestro reino se salvará. Noel dijo. Noel. Pensé que tú, hasta fue interferido por Noel. ¿Qué? ¿Qué te amo? No hay forma de que caiga ante un camarón, un insecto y una persona pequeña como tú. ¿Quieres ser un rey mago? Ni siquiera puedes desatar la magia de tu sucio grimorío. Pues cállate. Noel gritó enojada. Ya no eres mi rival, hasta. De ahora en adelante, olvida que nos conocíamos. Salvaré este reino porque eso es lo que puede hacer un rey mago. Juno gritó enojado. Y Juno, hasta pronunció mientras lloraba. Magia de creación de plantas. Magia de creación de acero. Magia de creación de agua. Espíritu del viento. Ataque combinado. Rayo de la naturaleza. Los cuatro dispararon una gran ráfaga de magia hacia Asta, que no puede ponerse de pie debido a que su ala está rota y dañada. Antes de que el ataque golpee a Asta, se puede ver un círculo mágico que bloquea el gran ataque y lo envía directamente hacia las cuatro ruedas. ¡Aaah! Los cuatro lloraron y ahora fueron enviados lejos por su propia magia. Se sabe que el que lanza la trampa mágica es Zora. ¿Sos Zora? Asta preguntó mientras se acercaba la mano al pecho. No hay tiempo para agradecerme. Date prisa, salgamos de aquí. Zora dijo mientras carga a Asta y prepara su escoba. Antes de que puedan montar en su escoba, un rayo de llama azul fue disparado sobre ellos desde atrás. Este ataque, es del capitán Fuego León. Asta gritó. Llama mágica. Sol línea. Dijo Fuego León. Los otros caballeros finalmente llegaron y Ben Asta siendo llevado por Zora. Oh. Entonces, ¿alguien no se vio afectado por tu hechizo? Preguntó Bánica. Tal vez no miró el hechizo que lancé. Puede haber otros que lograron liberarse de él. Dijo Mejícula. No sé qué están haciendo ustedes. Pero, ¿podrían calmarse porque se enfrentan a un camarón que tiene una antimagia y puede desviar fácilmente sus hechizos? Dijo Zora. Son demasiados. Ni siquiera puedo ponerles una trampa a todos. ¿Qué tengo que hacer? Pensó Zora. Capitán Fuego León. Capitán Charlote. Capitán Yami. Todos, ¿qué les pasa? Asta preguntó en voz alta. El equivocado aquí eres tú. Yami respondió y disparó otro corte oscuro a Asta, pero Zora logró bloquearlo. Un enorme humo negro apareció de repente y distrajo a los otros caballeros mágicos que enfocaron sus ojos en Asta. ¿Qué pasa con el humo? Sol preguntó enojada. ¿Qué molestos insectos? Gritó Carlota. El que lanza el hechizo no es otro que Gordon, quien salta a la escena y salva a los dos. Vamos, date prisa. Dijo Gordon. Hey Gordon. Asta lloró de felicidad cuando dejaron el reino del trébol en sus escobas voladoras. Se puede ver a Nero volando sobre Asta en su forma de pájaro. En Enero. Asta preguntó. Lo siento si no pude salvarte en el momento adecuado. Estaba haciendo algo para ti, pero cuando regresé, todo estaba condenado. Neron dijo. ¿Por qué sin embargo? Asta preguntó. ¿Creían que tienes una conexión con un demonio con el que luchaste antes y también creían que puedes liberar una horda de esos demonios en el reino Clover con la ayuda del demonio dentro de ti? Zora respondió. No hay manera de que pueda hacer eso. Asta gritó. ¿En serio? ¿Qué razón tan pésima usaste, mellícula? León suspiró en la mente de Asta. La escena volvió a Vánica, quien gimió enojada en el cielo después de ver escapar a Asta. No podemos simplemente perseguirlos y matarlos con nuestras propias manos. Vánica preguntó enojada. Me gustaría, pero, puedo sentir que el mismo mocoso no volverá. Después haré esto. Mellícula exclamó cuando un pilar negro debajo de Asta se levantó repentinamente y ahora se lanzó en su dirección. León se dio cuenta de esto y usa su aura para atrapar el pilar y pretende que estaba herido. Soportaré este dolor para asegurarme de que Mellícula piense que este mocoso y yo ya estamos muertos. León pensó mientras recibía el pilar negro. Ja 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 ja. Finalmente. El pilar los ha derribado. Bingo. Mellícula exclamó de alegría. Entonces, ¿el mocoso está muerto? ¿Lo mismo ocurre con su demonio? Preguntó Vánica. ¿Sí? Finalmente, podemos invadir este reino sin que su arma principal los proteja. Debería eliminar la moldición ahora y permitirme resolver el problema que enfrentaron hace un momento. Ja 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 ja. Mellícula dijo que ahora eliminó la moldición de todos los caballeros mágicos y los hizo volver a la normalidad. Vamos a despedirnos entonces. Hasta que nos volvamos a encontrar, Clover Kingdon. Vánica dijo mientras volaba lejos de la capital y todos los caballeros mágicos volvieron a su conciencia. ¿Qué hice? Parece que desperdicié demasiado maná. Noel dijo mientras sostenía su cabeza. Tuve un mal sueño en el que intentaba matar a mi rival. Menos mal que solo fue un sueño. Dijo Leopoldo. No es un sueño. Realmente hiciste lo que pensabas de un sueño. Damnatio dijo de repente cuando apareció ante todos los caballeros mágicos del área donde se estrelló hasta. ¿Qué quieres decir, Damnatio? No se le preguntó. Explicaré los detalles una vez que todos se arreglen. Te cansaste mientras perseguías al mismo diablo. Damnatio respondió y los deja. ¿Dónde está hasta, por cierto? Preguntó Finral. También puedo sentir que le acabo de confesar algo de mi sueño. Mimosa dijo mientras se sonrojaba. Bel, ¿sabes lo que pasó? Preguntó Juno. Lo siento. Estaba dormido. No puedo explicar nada por ahora. Pero sentí todas las cosas que acabas de hacer. Bel respondió. ¿Me gusta? Preguntó Juno. ¿Puedo sentir tu feroz maná atacando a alguien que no tiene magia en absoluto? Bel respondió. Entonces, ¿es real? No puede ser. Juno dijo enojado. Entonces, realmente intenté matar a Asta y decirle esas palabras. Juno pensó. Capitán Yami. No puedo encontrar a Asta de regreso a la base. Dijo Finral. Y Tata también. Su habitación fue destruida. Añadió Grey. Nero, Sora y Gordon tampoco están en la base. Gauche dijo. ¿Qué pasó en el mundo? ¿Alguien jugó con nuestras mentes? Imposible. Yami pensó mientras fumaba su cigarro. La escena cambió al grupo de Asta, saliendo de las fronteras del reino del Trébol. No tenemos otra opción, por ahora, Asta, más que dejar el reino del Trébol para siempre. Todavía no sabemos qué sucedió realmente, pero, a partir de ahora, todos somos objetivos del reino del Trébol. Nero dijo. No eres un objetivo como yo, Nero. Me persiguieron. Realmente me quieren muerta. Asta dijo. No sé por qué vine contigo, pero tampoco me uniré a esos cabrones que siguen gritando tu nombre y prometiendo matarte. Dijo Sora. Haré todo lo posible para proteger a mi mejor amigo, Asta. Gordon dijo en su tono habitual. ¿Estás diciendo algo? Preguntó Sora. No podemos entrar en Heart of Diamond Kingdom. Lo mismo ocurre con Spade Kingdom también. Realmente necesitamos evitar esos reinos y dirigirnos a alguna parte. Nero dijo. Entiendo. Vamos. Asta dijo cuando los cuatro comenzaron su viaje. Su viaje duró nueve días, volando en sus escobas a excepción de Asta, que todavía lloraba después de escuchar todas las palabras abusivas que le escupían. Nero abrazó a Asta por detrás y lo consuela. Puedo sentir el sufrimiento que tienes en este momento, Asta. Gordon, Sora y yo te protegeremos, con todo lo que tengamos. Nero dijo con una sonrisa. Ese sí. Asta pronunció enojado. De ahora en adelante, ya no tengo la voluntad de ser el rey mago. He terminado con sus insultos. No hay forma de que pueda tomar el control y obligarlos a que me expliquen las cosas. Entonces que así sea, adiós el reino del Trébol, adiós hermana Lily, todos los del reino del Trébol. Hasta pensó. El grupo ha viajado hacia la noche y ahora ve un pueblo rodeado de luces. Entonces, ¿había otro país aparte de los otros reinos? Preguntó Sora. ¿Qú, qué es eso? Preguntó Gordon al ver a un joven de piel bastante bronceada y físico-atlético. Tiene cabello negro alborotado con puntas de color burdeos, peinado hacia atrás para exponer su frente, y ojos grandes de color rojo oscuro con pupilas blancas que parecen más claras alrededor de la sección inferior de sus iris, luchando en el suelo contra algunos demonios. Respiración acuática, cuarta forma, marea golpeadora. El chico gritó mientras mataba con éxito a alguien con su espada. No puedo sentir el maná de él. Ni Grimurio, no puedo verlo de él. ¿Qué pasa con una caja enorme detrás de él? Nerón pensó. Wow. Mató locamente a alguien. ¿Pero por qué? Hasta gritó mientras saltaba la ubicación del chico con la fuerza que le quedaba. Hasta. Zora, Nero y Gordon gritaron. Otro demonio ha sido eliminado. Gracias a Dios. Dijo el chico. Oye. ¿Por qué mataste a ese tipo? Hasta preguntó enojado. Oh. ¿Qué quieres decir? Esa cosa es un demonio. Y los demonios como él deberían morir. Dijo el chico. De demonios. Hasta preguntó. Espera un segundo. Hay otro conjunto de especies iguales a las nuestras. De ninguna manera. Dijo León. No sabes sobre de, ¿por qué estás volando? Preguntó el chico cuando vio a Nero y los demás descender lentamente al suelo. No vinimos aquí para lastimarte. Es solo que nuestro amigo de repente saltó de nuestras escobas sin dudarlo. Nero dijo mientras pellizcaba las mejillas de hasta. Sí. Eso duele pensó el chico. Lo que acabas de hacer fue increíble. ¿Puedes decirnos qué es? Preguntó Zora. El chico está a punto de responder. Cuando de repente un demonioslayer rubio y un demonioslayer enmascarado sin camisa aparecieron ante ellos y ahora están al lado del chico. ¿Quiénes son estas personas, Taniriro? Preguntó la rubia. ¿Ese pelirrojo, es un demonio? Preguntó el demonio enmascarado. ¿Puedes decirnos qué estás haciendo? Hasta preguntó. Antes de que alguien del otro grupo pueda responder, tres demonios aparecieron sobre ellos y sorprendieron al grupo de Asta. ¡Guau! ¿Qué son esos? Hasta lloró. Respiración de agua, Sixth Form, Whirlpool. El chico gritó mientras mataba rápidamente a los tres demonios que aparecieron de la nada y les cortaron la cabeza en el suelo. ¡Ah, increíble! Hasta pensó. Un espadachín tan hábil. Tal vez pueda enseñarle a Asta cómo usar una espada. Nerón pensó. ¿Podemos pedir sus nombres? Preguntó Nerón. ¡Oh! Perdón por la presentación tardía. Mi nombre es Tanirro Kamado. El chico llamado Tanirro Kamado respondió. Soy Zenitsu Agatsuma. Dijo el asesino rubio llamado Zenitsu. Y yo soy Inosuke Asibira. ¿Tú de ahí? ¿Eres un demonio? El asesino con cabeza de jabalí llamado Inosuke preguntó por Sora. Yo. ¿Por qué me llamaste demonio? ¿Qué sois, chicos? Preguntó Sora. Nosotros tres somos, Demon Slayers. El trío respondió. ¿Demonio? ¿Qué? Hasta preguntó. Continuará. ¿Me mando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video